que se critique ahora, o cómo es posible que se diga que se podían haber hecho otras cosas, por qué no las habéis propuesto, porque yo no creo en la generosidad mal entendida en política, que es la inanición, el entregarse al otro gratuitamente, eso no existe en política, es decir, por qué razón no habéis hecho otras propuestas, supongo que nos pareciera tan mal, lo que ocurre y remato es que es verdad que el sistema educativo vasco concita acuerdo básico en toda la sociedad, y es muy difícil cuando no se rompe con el acuerdo y se hacen cosas nuevas que a la vista está, como el trilingüismo, como la potenciación de la investigación de la universidad, cuando se hace eso, no se puede criticar, y de hecho no ha habido alternativas ni vuestras ni del PEN. Pregunta-respuesta, por favor, Vicente. Bueno, pues efectivamente, nosotros respaldamos al gobierno, hombre, por algunas cosas que tenían que ver con la educación y por muchas otras que no, queríamos un gobierno vasco desde luego mucho más comprometido en la lucha completa para terminar cuanto antes, porque llevamos ya mucho retraso, necesitábamos, hubiésemos necesitado terminar con el terrorismo muchos años antes y se cometieron muchas equivocaciones, pero creíamos que se podía hacer, y trazamos un camino en la educación, pues señaló algunas cosas, por ejemplo, algunas de las condiciones que puso el Partido Popular era, hombre, que se eliminaran las ilegalidades del currículum vasco, por ejemplo, que conozcan nuestros... Sí, no está en nuestro programa, eh, perdón. Ah, bien. Bueno, que efectivamente se respetase la libertad, que se entendiesen las dos lenguas como dos lenguas oficiales, ninguna imposición, que nuestros alumnos tengan una misión universal universal también de la vida, que sepan lo que es el país blanco, que sepan también lo que es Euskal Herria, que sepan lo que es España, también es importante, porque pensar que Euskal Herria es una isla y los siguientes, Europa, pues creo que esto te descone. Pensar que el Estado es una cosa y España es otra, que los ríos, que el Estado no tiene ríos ni montes, esto de los montes del Estado, pues no es una cosa que sea bueno que yo creo que era muy importante que el currículum vasco que trata de definir conceptos y contenidos, pues no cometiese las estupideces que venían cometiendo algunos porque en su cerrazón habían decidido que nos mirásemos solo a nuestro ombligo. Pero creo que teníamos la oportunidad de haber hecho muchas más cosas que el Partido Socialista, siempre sacando pecho de que la educación vasca, pues la han hecho ellos en los tiempos que gobernaron con el PNV, en los 80, que todos los pactos lo hicieron ellos, pues prácticamente no han querido cambiar nada. Y esa decepción sobre la expectativa que se generó en muchas personas que creían que ibais a ser más valientes haciendo cosas, pues bueno, nos llevó a daros un tiempo, nos pedíais más, no era una cuestión de hacer propuestas a ti o de pegarnos en el Parlamento. Yo, que he hecho muchas propuestas a Rodolfo Ares, a la consejera de Educación, en Olenda Cari, no era cuestión de esperarnos en la cámara. Se suponía que eran unos socios bien avenidos, que cuando vimos que nuestro socio, pues no quería saber nada de nosotros, ya había decidido aplicar las políticas de los anteriores, pues comprendimos que ya no tenía ninguna necesidad de que les apoyésemos nosotros para si ya estaba el PNV, que ya le apoyaban ellos. Gracias, Iñaki. Señor, señores, hasta aquí el turno de preguntas-respuestas unos a otros y ahora voy a tomar un poquito de agua mientras actualizamos las preguntas que nos han llegado vía Twitter. Son las siete y cuarto, tenemos un cuarto de hora.